Esta es la gran final, me he preparado para esto, ahora mismo recuerdo como si hubiese sido ayer, mierda pisé un chicle. Oye tigeras, ¿ya estás listo? ¡Para la gran pelea del mundo! ¿Cuál pelea, pedazo de gilipolla? Pues a la de boxeo que te inscribí. ¿Qué pedo? ¿Cómo que me inscribiste? Sí, ¿recuerdas que el otro día me lo dijiste? ¡Nacho, no mames! ¿Qué carajo comiste? ¡Fishcash! ¡Fuera! Oye Nacho, ¿sabes qué es el día divertido? ¡Una pelea de boxeo! ¡Suéltame! ¡Ah! No mames Nacho, vas a cancelar esa pelea y recuérdame de llevarte un pinche hospital psiquiátrico. Ah sí, recuerdo que también me pediste que te hiciera una cita, pero lo siento tigeras, en esa pelea no se admiten rajones, pero yo estoy seguro de que ganarás. Hijo de tu... ¿En serio? ¡Claro! ¡Mire esos músculos! ¡Esas garras! ¡Y ese p***o! ¡Nos harás pedazos! Pues en ese caso, ¡vamos a entrenar! Por cierto, volví a tapar el baño. ¡Gracias! ¡Per compares! y así fue como la abejita fue bonita En otras noticias, el agresor de nuestro presidente, Leña Nieto, fue atrapado y ahora mismo la policía está con él ¡Ríndase! ¡Está rodeado! ¡No sé de qué hablan! ¡Yo solo sé saltar! ¡Cuidado! ¡Va a saltar! ¡Dispera! ¿Por qué alguien odiaría a nuestro presidente, señor Palomo? El señor Palomo opina que eso no importa Lo importante es la pelea de boxeo que esta tarde comienza ¡Y está muy emocionado por ella! Por cierto, escuché que Pelmaz llegó a los 20.000 suscriptores Tigueras, hoy es tu gran pelea y no sé cómo decirte esto Ya vi Naruto y no me gustó, no me gustó nada ¿Qué? ¿Por qué? Está bien chido No sé, güey, no, no No, no me llamó la atención Pero está padre, síguele y vas a ver No, no, o sea, es que no me interesa La verdad eso no me llena, a pesar del relleno Pero no, o sea, es que espérate tantito y vas a ver Tigueras, sal y gana esa pelea Por Naruto Por Naruto ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Sean bienvenidos al torneo de boxeo Otro de sus eventos para idiotizar más al país En esa esquina se preocupa por todas las familias Menos por la suya Es el campeón de los precios bajos ¡Papá lucha! Y de este lado Sirve para cortar las hojas Puedes hacer movilidades con ellas ¡Tigueras! ¡Ah, no mames, es tigueras! ¡Tigueras! Te haré pedazos como hice en el comercial del chile piquín Y yo te voy a... Un momento Pensé que esto era boxeo ¡Rápido, tigueras! ¡Recuerda algo que te haga enfadar! ¡Rápido, tigueras! Hola, soy Nacho Sí que te pudiste parar de mi super golpe de precio bajo Oye, ¿viste la ardilla? ¿La que es un zombi o cuál ardilla? ¡La que pega con la rodilla! Oye, ¿qué te pasa de una de mi burra? Esta pelea estuvo del carajo Pero bueno Habrá muchas más Y continuaremos con esta saga de porquería Pero tomarán mil años para eso ¡No tengo amigos! Mejor me voy a caer También me voy a caer El cabello de mi... ¡Rápido, tigueras! ¡Rápido, tigueras!